Que queden claro que no es competitivo, sino participativo. Exactamente, sí, que la comunidad esté todos juntos, digamos, bueno, a ver, tratemos de combatir el sedentarismo, porque si combatimos el sedentarismo nos vamos a sentir mejor, o sea, la actividad física produce un montón de cosas, hasta mejora el ánimo, disminuye la glucemia, mejora la hipertensión, disminuye los triglicéridos, bueno, un montón de cosas. Mejora el ánimo, que también el estrés, mejora el estrés, bueno, un montón de cosas. Entonces la idea es esa, que combinemos juntos por la salud. Bueno, ¿de dónde surgió esta hermosa idea? ¿Desde la dirección de deportes o desde el hospital? Bueno, lo charlamos juntos con el doctor Caligo y la gente como ella y algunos otros que están colaborando siempre con nosotros. Entonces le dijimos, ¿qué hacemos para el Día de la Diabetes? Bueno, vamos a caminar. Bueno, entonces surgió el hecho de caminar, bueno, quedó este 29 porque estaba este feriado largo y otros acontecimientos para no superponernos y por eso es el 29, a la tarde, lo hacemos a las 5 porque se hace mucho calor, no van a tener que aplicar. Pero bueno, los esperamos a todos, la idea es esa, que los invitamos a todos, ¿no? Bueno, Norma, seguramente en los próximos días se va a definir el circuito, esto todavía no se conoce, ¿no? No, porque lo están preparando los chicos de deporte, entonces ya creo que en la semana ellos van a estar definiendo cuál va a ser el recorrido y también están preparando volantes y toda la difusión que necesita esto, porque sin difusión no... Pero ellos se van a ocupar de eso también y después... Salimos de la Muni. Salimos de la Muni y volvemos a la Muni, sí. Y después cada participante que llegue se le va a dar un numerito. Con ese numerito va a participar en los sorteos que están colaborando los negocios. Hay premios. Sí. O sea, premios, hay, qué sé yo, regalos. Claro. Para la familia, esa es la idea, ¿no? Regalos para la familia. ¿Se habla de distancias o todavía no? No, no, todavía no, pero muy largo no va a ser porque como pretendemos que participen chicos y que participen grandes, entonces la idea es no hacerlo muy grande el recorrido, hacerlo más o menos como para todos. Y los negocios están colaborando y con eso vamos a hacer los sorteos. Bueno, desde la dirección de deportes, ¿le gustó la idea? Le encantó. Le encantó a Gustavo Viana, le encantó la propuesta, se reenganchó todos, así que nos están ayudando un montón. Bueno, chicas, muchas gracias por el tiempo y seguramente el próximo sábado ahí estaremos. Sí. Los esperamos. Los esperamos a todos. Muchas gracias. La idea es que esperemos que nos acompañe el tiempo porque hoy sería un día ideal porque no hace tanto calor, pero bueno, que no llueva por lo menos, eso no lo podemos manejar, ¿viste? Pero bueno, gracias por tu colaboración como siempre. Gracias. 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 Gracias.